Hola, bienvenidos. Hoy haré una turbo reseña y será sobre la Platinum Plyseer. Esta pluma es de grado entusiasta y está hecha completamente de aluminio. Se parece mucho a la Preppy. Está a un nivel más arriba de la Preppy de hecho. Pero, como digo, está hecha con mejores materiales y si se dan cuenta la sección es muy parecida. Es igual de carga por cartuchos. Aquí trae el suyo. Y pueden escuchar que está hecha de aluminio. Por lo tanto, no se puede rellenar el barril como se rellena aquí en la Preppy. El tapón tiene la misma tecnología para que no se seque la tinta. Aquí como es transparente se puede ver muy bien. Y como les digo, la recargas por cartuchos. Sé que les debo un video de cómo recargar cartuchos y será el próximo, pero bueno, vamos a cargarla. Y en lo que bajo un poco la tinta. Vamos a irla preparando. Como ven ya está aquí. La tinta de este cartucho parece que es negro. Y la diferencia del punto entre esta y la Preppy que tengo es que son distintos. Aquí pueden ver que es 0.3, que sería un fino. Y aquí tenemos 0.5, que sería un mediano. El clip se siente bastante bien, se siente rígido. Se puede poner acá atrás. Asegura bastante bien. La pluma es ligera, la verdad. En cuanto a tamaño. Aquí está la Plasir. Aquí está la Preppy. Si se dan cuenta son muy parecidas, simplemente que esta es más cuadrada. Aquí está el clásico bolígrafo. Muchísimo más delgado. Y la Ion. Si se dan cuenta es un poquito más delgada. Pero en tamaño está más o menos igual. La que se parece más es la Preppy. Como ya mencioné, este es un punto medio. Esta creo que sí la voy a preferir usar con el tapón arriba. Para que le dé un poquito más de peso, ya que es muy ligera. Y veamos. Estamos aquí. Platinum. Decir. Medio. Y la verdad es que se siente bastante bien. Pero lo que me ha pasado es que con este papel que uso, las Platinum se sienten muy suaves. Las he probado en otros papeles. Y sí se sienten distintas las Platinum. Le damos una prueba de humedad. Es un poco seco. No está tan húmedo. Y veamos. La flexibilidad. Normal. Sería así. Con un poco de fuerza sería así. Y con muchísima fuerza, pero sin que se doble. Sería así. Diferencias con otros puntos medianos. Aquí tengo uno. Del AMI. Y esta es una. Ion. En mediano. Se pueden dar cuenta que incluso es un poquito más grueso. Podría ser también por la tinta, pero sí se nota un poquito más grueso. Y si le damos presión. Se nota un poco más. Vamos por atrás. La Ion penetra más. La tinta. Y aquí se ve un poquito del negro de la Plexir. Y pues hagamos una comparación rápida con el modelo que sería el anterior a él y con otra Platinum, que sería la Prepy. Lo que tienen de similar estas dos, como les dije, es esta sección. Esta sección es la misma en las dos. Aquí como ya tiene bastante tiempo de uso, ya la tinta penetró bien. Aquí todavía no. Apenas se está ensuciando. En tamaño aquí es muy similar. Simplemente la forma es distinta. Pero esta se puede rellenar todo el cuerpo porque es de plástico. Esta no. ¿Por qué? Porque el cuerpo es de aluminio y eso te puede oxidar la tinta y causar problemas a largo plazo. Opiniones sobre esta pluma. La verdad es que me gusta. El color me gusta bastante. Y se parece mucho a la Metropolitan. De hecho. Solo que esta es más ligera. Sí se siente más ligera. La otra se siente que tiene unos materiales más densos. Me gusta el punto. Pero en el papel que yo uso específicamente, las Platinum se sienten muy bien. De hecho, si lo uso en cartulina, que de por sí la cartulina para todas las plumas es un poquito más rasposo. Sí se siente un poquito con más feedback. Con más respuesta del papel. Ahora vamos con un Clairefontaine. Se siente suave. Con un poquito de respuesta táctil del papel. Y entonces, la recomiendo. Si la encuentran por buen precio. Yo la verdad es que la encontré por un muy buen precio. Por eso la compré. Pero en general, cuesta más o menos lo mismo que una Metropolitan. En ese caso, yo me iría por la Pilot. Porque es más fácil conseguir cartuchos para Pilot. Es más barato comprar el convertidor para Pilot. Y hay más colores que conseguir de Pilot. Por eso elegiría la Pilot. Porque es muchísimo más universal. ¿Qué no me gusta de la pluma? No me gusta que no se pueda llenar como esta. Y que use cartuchos. Tal vez a mucha gente no le gustaría el peso. Sí se siente bastante ligera la pluma. De hecho, se siente como si fuera un plástico frío nada más. Y si les llama la atención esta pluma, hay muchísimos colores. Estos están muy padres. Hay otras que tienen el punto del mismo color que la pluma. Y hay una edición especial de 100 aniversario. Que trae una caja especial muy bonita. Y hay ediciones anuales de esta pluma. Con colores especiales. Y eso es todo. Gracias.